muy buenas chicos qué tal como estáis espero que todo bien bueno después de la semana que hemos tenido un poquito pesada pues estamos aquí un poquito de vuelta os he ido colocando algunas traves que he hecho y bueno pues espero que os haya ayudado y bueno me consta que sí lo agradezco muchos mensajes de apoyo y que continúe y bueno pues la verdad que ese es el objetivo que os pueda ayudar en vuestra operativa y bueno sin más bueno por mucho digamos que por los vídeos que supongo que colgado y parece que os han animado al tema del order flow me habéis preguntado mucho el indicador y bueno por los indicadores que utilizo para ver las limitadas y la profundidad de mercado bueno la verdad que yo intentaba no decirlo o incluso lo llegaba a tapar en algunos vídeos por respeto a otro indicador que yo utilizaba y la verdad que pues bueno la verdad que pues intentaba que no que no se viera no pero bueno dado que hay tantas ganas de que de que diga qué indicador utilizo pues bueno en este caso pues da igual lo digo ya está bueno el indicador que yo utilizo para las limitadas no es un indicador son varios indicadores en este caso se llama el indicador se llama mz pack vale bueno primero decir que normalmente me pongo pues una una zona del precio para ver lo que ha hecho en ese momento y bueno pues repetir ese ese momento y así bueno así os lo puedo enseñar que que hace cada cada indicador no de este paquete bien sin más bueno aquí mostraros por ejemplo el el indicador mz agresivo vale nos indica las órdenes ejecutadas agresivas lo podemos filtrar de acuerdo si nos fijamos en el gráfico vamos a hacer un poquito más fácil aquí que nos pondremos aquí si os fijáis vale podemos filtrar pues las órdenes agresivas que han entrado una de las cosas que tienen muy buenas este estos indicadores es que no nos es no nos refresca digamos el gráfico sino lo que lo podemos aplicar directamente sin refrescar es decir podemos poner pues que nos filtre las órdenes agresivas que han entrado que han entrado al mercado a partir de 10 bueno pues no pues no aquí no las muestra o si no a partir de 5 pues no muestra más 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 órdenes ejecutadas agresivas con un volumen de filtro de 5 como veis es esto es buenísimo para mí es vital que no me refresque y me guarde la información el histórico no que me lo guarde y la verdad que eso de muchos indicadores otros indicadores parecidos a a esto no no lo tienen vale y por eso me gusta mucho 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 este 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 tipo de indicadores que tienen esto de aplicar sin sin refrescar digamos el gráfico no bueno pues tiene la posibilidad tiene mucha configuración eso ya vosotros mismos lo miráis pues bueno pues en vez de por pelotitas que te lo encuentres por por boxes más pequeños o vale que todo se puede se puede configurar me gusta más así se ve mucho más claro y bueno pues el filtro que vosotros queráis no 10 15 pues bueno aquí lo 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 vais viendo y bueno como como queráis no va muy bien porque según en la liquidez de mercado el día que en el que estemos pues bueno pues lo podemos ir configurando que nos enseñe más o menos órdenes según lo veamos necesario y por eso me gusta ya digo que poder o sea poder configurarlo sin que se refresque vamos para mí me parece una pasada bueno vamos al mz tab big trade simplemente es las órdenes cruzadas digamos de un smart money con un filtro de 40 contratos en este caso yo lo tengo y me las mostrará vale en este caso pues yo lo tengo con niveles lo puedes poner con pelotitas o con cajas se puede configurar y la verdad que muy bien como podéis ver pues lo mismo no podemos regularlo aquí saldría una que bueno es que como os digo es lo mejor no porque depende del día hay más o menos órdenes de un tamaño u otro y eso es lo que podemos configurar como veis que me sale si lo ponemos en bujas pues saldrá más o menos por aquí más pequeñitas que claro aquí la podemos ver de acuerdo se puede configurar para que salga más grande más pequeña bueno yo en este caso la pongo así vale me gusta más fijaros que en la apertura pues bueno como ha sido una gran entrada tened en cuenta que estoy en market replay supongo que no serán esos contratos pero veis que me hace la línea me hace la línea y aparte de solamente eso simplemente con pasar el ratón pues se hable de esta especie de bocadillo y bueno pues me indica exactamente que lo que está marcando y es muy interesante de un golpe de vista sin sin ir digamos a la cinta sé exactamente la zona de un sabe sé exactamente lo que se ha cruzado y bueno pues eso me parece a mí muy interesante muy rápido bueno en este caso pues es para identificar siempre el dinero inteligente el smart money yo voy en busca mi operativa mi operativa se basa en eso en busca de el institucional donde se está posicionando pues todo eso no vale vamos al mz bracket el mz bracket es lo que tenemos aquí a nuestra derecha vale que como veis vamos a ponerlo un poquito así aquí a la izquierda que yo creo que lo vea mejor aquí como veis es una es un perfil vale de market profile nos indica los contratos positivos y los contratos a los contratos digamos a largo y los contratos a corto y aparte de eso nos indica pues las órdenes iceberg vale en amarillo el mz bracket la verdad que es una pasada es totalmente configurable lo podemos configurar casi todo fijaos que bueno pues por ejemplo podemos cambiar el color de las seis de las aires pues me la marca aquí en este precio pues hay una orden iceberg eso significa que bueno pues con una alta probabilidad la probabilidad el institucional está ahí puesto ya sea ahí posicionado pues a mí me gustaría pues poder verlo no en un perfil con un vistazo rápido dónde está no y eso me parece muy muy interesante lo mismo lo mismo pasa no podemos configurar lo que pues bueno esté esté dentro del gráfico vale yo creo que eso es interesante para algunas personas a mí la verdad que bueno me gusta más en el en el en el lateral estoy más acostumbrado ok y bueno sobre todo también podemos configurar las órdenes que entran es decir que me que me solamente me filtre las órdenes que entran a partir de 50 bueno pues está muy interesante saber esto fijaros dónde están dónde entraron en qué en qué precio no en tiempo en qué precio entraron órdenes importantes no a partir de 50 es que esto es en busca de del profesional total no me parece a mí bueno yo en este caso yo no tengo puesto pero lo voy viendo según qué situaciones que todos los los indicadores y herramientas son para para cuando tú las necesites no y hay que saber utilizarlas pues como veis lo quitamos y se quita el filtro no tiene muchas cosas yo recomiendo que lo miréis vale sobre todo una de las cosas que tiene también muy buenas pues es esta digamos que te puede también directamente vamos a poner aquí 15 vale te puede filtrar vale vamos a ver lo veis te puede filtrar las órdenes las órdenes cruzadas mayores que 15 de acuerdo en el perfil parece muy interesante lo veis muy interesante y bueno pues ya os digo ya os cuento eso ya cada uno bajo su operativa y bueno yo en este caso en este vídeo no es el tema no yo lo quiero enseñar como habéis preguntado tanto pues que indicadores veis que indicadores veis pues bueno lo estoy enseñando para mí es el más completo del mercado quitando pues ya plataformas como como otras no que lo tienen que lo tienen todo incluido pues bueno el ninja trader sabéis que lo tenéis muchos indicadores por separado pero bueno para mí este es un pack que es que todos se basa en la metodología del order flow y bueno la verdad que está muy muy logrado además cualquier cosa que quieras añadir lo puedes comentar yo ya he propuesto varias varias mejoras y se me ha escuchado para la siguiente actualización se actualiza cada mes encima sabes que no es un indicador que se ha hecho y venga ya está pues dame la pasta y listo no no está ahí sabes porque es un es un anónimo está ahí con él la ha creado él para su operativa y bueno pues ha decidido en este caso venderlo no bueno como os digo virguerías podemos hacer con con el con el bracket no como como podéis ver vamos a ponerlo así y quitamos el show para que se quede bien de acuerdo y listo bien ese es el mz bracket y bueno pues la digamos la estrella de este paquete que para mí aparte de mz bracket que es una búsqueda esa optiva de del smart money bajo mi parecer y aparte de los otros dos que son apoyos pues es el de el de el de el de market depth no el mz market depth sinceramente de marcas limitadas muy muy bien fijaros que igual que los otros podemos configurar los parámetros sin refrescar el gráfico importantísimo en este caso de las limitadas cosa que otros otros indicadores no hacen pues por ejemplo es siempre lo que se pone en porcentaje a razón de la limitada más grande que haya salido hasta ese momento entonces pues si ha salido 50 limitadas 50 delimitadas en un precio pues ese será el 100% pues con respecto a ese 100% aquí pues pondremos el porcentaje no para que salga más pues vamos a poner más porcentaje me saldrán más fijaros que yo aplico y se me y me recuerda el histórico es muy muy interesante me recuerdo el histórico y esto es pues digamos el gradiente el color que me que lo ponga más fuerte no contra 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 más más porcentajes sobre este 60 que es el que es el 100% de la de la limitada mayor que haya salido hasta ese momento pues me lo pondrá más fuerte o más o más flojo no muy interesante como podéis ver porque la liquidez sabéis que cambia mucho y encima no por días cambia mucho por horas según qué hora sea hay más liquidez o hay menos entonces es muy bueno poder hacer este cambio sin que te borre la información del pasado para saber dónde donde operadores se querían colocar no me parece esto muy interesante tiene varias opciones una de las que yo utilizo es es esta vale está lo que te hace es pues bueno cuando cuando se está formando la vela la vela de un minuto pues bueno lo refresca directamente cada cada limitada que sale fijaros vamos a ver aquí vale yo tengo un market de yo creo que es un indicador típico yo si seguramente lo tendréis y pues bueno fijaros que lo que es lo único que está haciendo es 36 36 es dejármelo marcado y ponérmelo con importancia según el color vale entre mayor sea la limitada y bueno pues sí que es verdad que esto yo lo utilizaba mucho antes pero es mucho más difícil no sé operar así tener ahí la memoria de sabes de las limitadas cuando yo aquí voy y sé perfectamente dónde está todo el mundo dónde ha estado todo el mundo también fíjate dónde están esperando el precio esto sube la profundidad de mercado y a mí si me guarda esta información cuando baja puede que no esté ahí pero os aseguro que casi siempre casi siempre están ahí o hay muy pocas limitadas que se han quitado bueno sí vamos a bueno lo que comentaba no que bueno pues está si lo desmarcas de refresca digamos hasta el último momento y si lo marcas pues lo que hace es que te mientras se ha formado la vela pues ha salido pues vamos a hacer un ejemplo no 50 delimitadas vale y después ha bajado la limitada a 30 a 39 pues en vez de cuando cuando cambie de vela dejarte 39 no se te se te quedará el 50 delimitada es decir te pone la máxima limitada que haya salido en en ese en esa temporalidad de un minuto no me parece muy interesante porque la lógica es yo tengo aquí digamos sin marcar esa esa casilla para que me dé la limitada real y aquí la tengo marcada para ver los operadores en qué zonas tenían la idea de ponerse de acuerdo porque es muchas veces engañan se ponen se quitan pues aquí yo lo tengo puesto con esa idea no eso vosotros probarlo yo lo tengo así creo que mi idea es lógica y bueno vosotros mismos vale pues bueno este es el y estos son los indicadores que yo utilizo ellos tienen más bueno son 8 los otros no los suelo utilizar y bueno para mí es muy completo este estos indicadores para lo que yo quiero ver yo sigo todo todo rato lo que es el smart money como digo el dinero inteligente y bueno estas herramientas me permiten configurarlo y sobre todo me permiten ver el histórico con una modificación en el instante no de cómo esté el mercado como podéis ver es que para mí eso es muy muy importante sobre todo también porque lo actualizan mucho salen salen mejoras y bueno la verdad que muy bien yo cuando lo estuve probando y encima es que es un precio súper súper barato que bueno vosotros mirarlo yo no voy a hacer publicidad de nada vosotros ya sabéis cuál es lo miráis yo voy a dejar ahí la dirección y vosotros mismos yo lo estoy diciendo porque yo lo utilizo y me lo habéis pedido que pues que lo diga y que y bueno que lo queréis probar y bueno vosotros como digo vosotros mismos probarlo trastearlo al máximo como yo lo he hecho durante un tiempo y ve y mirar si se adapta a vuestra operativa no bueno yo creo que ya está ya lo yo creo que ya lo he repasado todo todo lo demás son otro tipo de indicadores que no voy a comentar ahora pero quizás para otra 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 próxima entrega pues os lo comentaría vale bueno chicos eso es todo espero que os haya ayudado os haya gustado el vídeo y sin más hasta la próxima y sin más